A la Asamblea Legislativa, señores alcaldes, colegas del Cohena, candidatos, estimados, estimados amigos. Más que un discurso esta mañana me me llama un poco más la atención que tomemos este momento de estar aquí ante el mayor de Aguizón que nos hagamos dos compromisos. El primero me surge porque en estos bitines que hemos mandado cuando uno llega un poco temprano empiezan a poner mensajes del mayor. Yo recuerdo que en unas campañas siempre él decía que todo pinta bien, vamos bien y vamos a ganar las elecciones, pero no hay que confiarnos. Y el compromiso que quisiera, uno de los dos compromisos que quisiera que tomáramos ahora ante el mayor es que redoblemos esfuerzo en estas tres cifras. semanas que faltan. Que no nos confiemos porque lo que dicen las encuestas o lo que vemos en el campo, redoblemos esfuerzos todos para de verdad asegurar y venir aquí el 12 de marzo a decirle el mayor misión cumplida. Un segundo compromiso que creo yo que es algo que por lo menos en los últimos tiempos se viene sintiendo cada vez con mayor profundidad, pero igualmente no debemos de cesar en el esfuerzo. que todos nos comprometamos a continuar fortaleciendo la unidad y la institucionalidad al interior de nuestro partido. Unidos, así como nos unimos en los años 80, nadie va a detener a Alianza Republicana Nacionalista. Si fortalecemos el trabajo y lo hacemos de manera unida, todos pensando en El Salvador, estoy seguro que vamos a venirle aquí a celebrar con el mayor el triunfo el próximo 11 de marzo. Así que vamos.